Si te acabas una gordita y un refresco en menos de 20 minutos, no pagas nada. Si no, pagas doble. Son las gorditas que están de este lado, pesan kilo y medio, las dos capas llevan quesillo y un poco más de medio kilo de carnitas. Mis dragones, ¿cómo están? Estamos en uno de los lugares que venden una gordita gigante de este tamaño por un precio de 150. Véngase, vamos a descubrirlo y lo mejor de todo es que tienen un reto que si te acabas la gordita en 20 minutos y un refresco es totalmente gran. Mis dragones, vamos a ver este reto, acompaña, vamos a ver qué tal. Abuelita, ya llegó el dragón. Mis dragones, ya estamos en carnitas el chulo y pedimos los dos primeros tacos, pedimos uno de chamurrito y otro de cuerito con maciza. La verdad le saco el reto porque es una gordita gigante, la verdad está monstruosa. Ahora te voy a poner unas imágenes para que vean de qué tamaño está. Es la verdad una masa sobre otra masa, sobre queso, sobre carne. La verdad sí está monstruosa y respetos a todos los que se le han acabado y más los que han entrado al reto dragones. Pero primero vamos a probarlos para que vean el taquito y vean el sabor de este. Chéquense nada más, bien servidos con su cebolla y su cilantro. Vamos a ponerle sus salsas, están en la parte de la barra y vamos a probarlo. Ahí va dragones, la preparación, su limoncito. De acá tienen la salsa verde, tienen sus cebollitas y también la salsa rojita. Vamos a probar la rojita, a qué tan picosa está. Ahí va dragones, estoy salivando antes que se nos enfríe. Vamos a probar el primero que es el de chamurrito. Un taco bien servido por un precio de 21 pesos, dragones. Vamos a probar las carnitas, el chulo. Aprovechito. Está picosa la salsa dragones, pero está muy buena. La verdad se lleva muy bien con las carnitas. No sé qué chile es, sí está picozona, pero la verdad está muy sabrosa. Y el taco bien servido, la carne recién hecha del día, dragones. La verdad, muy recomendado, carnitas del chulo. Ahí va dragones, vamos por el segundo. Este lo pedí de cuerito, fue macicita. Le puse de las dos salsas. La roja, aunque me picó, tiene muy buen sabor el chile. Está muy rica, picosita, pero bien sabrosa, dragones. Chequense el segundo, va a hacer la primera mordida. Creo que me quedo con el de chamurrito. Está muy rico el chamorro. Ahí tienen los chamurritos nadando. La verdad, muy ricos, muy sabrosos. Calizos del chulo, 100% recomendado. Ahí va dragones, el tercero de chamurrito. Fue el favorito de tacos son chulo. Y si andan por el rumbo de avenida Insurgentes y la colonia Roma, les recomiendo 100% estas carnitas. Pongan abajo la dirección para que vengan y se echen un rico taco. Si atreven a echarse el resto, dragones, pongan abajo en los comentarios. Ahí va dragones en la preparación del taquito de chamurrito. La salsa favorita, la roja, picosa, pero bien sabrosa, dragones. Es tempranito, ahorita son las 9 y media de la mañana, casi 10 de la mañana. Está tranquilo, pero la verdad, este lugar siempre tiene muchísima gente de dragones. Siempre pasamos, está llenísimo. Así que si quieren venir, echarse un taco de carnita sabroso tempranito. Carnitas el chulo. Es tu mejor opción. Ahí va. El taco de chamurrito, 10 de 10. Y la salsa. Ya trago los leves, los enchilados, pero la verdad tiene un sabor exquisito. Chiquen el chamurrito, dragones. Chéquense. Yo no. No, hombre. Ustedes escuchen si sí me gustó o no. Es el cuarto taco, dragones. Bien servido, igual de chamurrito. Fue el favorito de la mañana. Ahí está, vamos a prepararlo. Ah, sí, se ve muy bueno. ¿Cuál pediste tú? Morro con fuego. ¿Está bien? Ah. ¿Es tu favorito? Sí. ¿Sí? ¿Y es un poco viniendo aquí o no? Un poquito. ¿Sí? Sí. Me gusta los tacos porque son consistentes. Sí, exacto. Es lo que deseguimos todos los días. ¿A poco? Sí. No sé que es de tu diario, el taco de carnitas. El diseño de los campeones. Eso es todo. Gracias, hombre. Ahí va a traer donde es el cuarto. ¿Eh? 100 de cabrón. ¿Ya no están ubicados? Nos encontramos aquí en la calle de Querétaro, esquina de insurgentes. Va. Frente del Metrobús Sonora. Laboramos de lunes a sábado, de 9 de la mañana hasta las 6 de la tarde. A las 6 de la tarde. Así es, amigo. ¿Qué es lo recomendado de aquí de carnitas El Chulo? La especialidad son las gorditas que están de este lado. Pesan kilo y medio. Las dos capas llevan quesillo y un poco más de medio kilo de carnitas. ¿Y el reto en qué consiste? El reto, si te acabas una gordita y un refresco en menos de 20 minutos, no pagas nada. Va. Si no, pagas doble. Va, doble. Así es, hermano. Gracias, ¿eh? Y cuando gusten, nos encontramos aquí. Vale, gracias, maestro. Nos vemos en el próximo Tragón Suelto. Mis tragones, pues vamos saliendo de carnitas El Chulo. La verdad, están deliciosas estas carnitas. Para todos los amantes de taco de carnitas, un taco bien servido por 21 pesos. Y si se atreven, como les comenté, hacer el reto, escríbanme, vénganse, o nos aventamos el reto juntos, tragones. Aparte, el servicio y la atención de todo el personal de El Chulo es de maravilla. Y recuerden que hay contenido especial en el canal. Visitamos unos helados deliciosos. Voy a dejar el video abajo para que vayan y se echen un rico helado. Nos vemos en el próximo Tragón Suelto. Coman rico, coman mucho, coman mis abusos, dragones. Cuídense. A ver, va. Dale, dale, dale. Hola. Ponte bien tu voz, hermano. ¿Está listo? Listo, listo ya. Va. Nos encontramos aquí en la calle de... ¡Oh! ¿Otra vez, doctora? Otra, va. ¡No me echamos una rebelión, brindamos por lo que hacemos aquí!